Gracias Sergio, querido. Vamos a retomar la conversación con Elena Carmelich y también con la titular de esta comisión que tiene que ver con la parte previsional, congresista peruana Carmen Omonte, que además por supuesto ha tenido un rol condecorado en el rol de la mujer y la participación de la misma en toda Latinoamérica. Muy rica esta charla, segunda parte y así va. Sí Horacio, yo quería aprovechar, importante que mencionabas el tema de las desigualdades, la pobreza, el trabajo informal, sabemos que esto también afecta siempre mucho más a las mujeres, sobre todo la brecha salarial, esto como, bueno, vos sos especialista en esto y lo sabrás, pero antes de ir a ese tema preguntarte, los casos de violencia de género o desigualdades hacia las mujeres, intuyo que en este periodo de aislamiento han aumentado, ¿cómo fue el caso de Perú y qué medidas se han podido tomar? Bueno, es dramático, creo que nos genera mucha impotencia saber que esta crisis, bueno, esta era totalmente impensada, pero agrava mucho más la situación en el tema de la violencia. Las cifras han aumentado, sobre todo en el caso de mujeres desaparecidas, niñas, adolescentes, el tema de la violación, el tema de la violencia doméstica contra mujeres, contra niñas, contra adolescentes, ha aumentado muchísimo. Si bien el gobierno ha también entregado mucho más recursos al programa contra la violencia dentro del Ministerio de la Mujer y también a los programas multisectoriales, porque hay que entender que tiene violencia no solamente parte del trabajo del Ministerio de la Mujer, se tiene que articular y por eso es tan importante tener mucho liderazgo y coordinación, porque tienes que trabajar con la policía, con el Ministerio del Interior, tienes que trabajar con los jueces y fiscales, tienes que trabajar con el Ministerio de Educación en el tema de prevención, de atención, de alerta, tienes que trabajar con el Ministerio de Salud también y sobre todo con la sociedad, con los bienes locales, municipales. No estamos logrando los resultados que quisiéramos, creo que es frustrante el tomar conciencia y el aceptarlo, pero igual tenemos que seguir batallando desde el Congreso, impulsar aquello que pueda venir desde nuestro sector, pero es fundamentalmente tarea del Ejecutivo y eso creo que es todavía una tarea pendiente. Y lo que tú mencionabas, el uso del tiempo, eso es también, es un tema que ahora se ha evidenciado mucho más, la diferencia de géneros que se tiene, el uso del tiempo doméstico en cuidado de los hijos, en ayudarlos con las tareas, el de los adultos mayores, el de los enfermos, hasta ahora todavía sigue recayendo en gran medida sobre las mujeres, aparte del tema del teletrabajo o la función que tengas que ejercer ya también remunerativa, eso siempre todavía es complicado para la mujer, tenemos ahí un tema pendiente en todo nuestro país. Carmen y Elena les pido que se queden en línea por favor y quiero agradecerles esta participación en El Explorador, seguramente vamos a tener mucho más para charlar porque vienen las cuestiones de fondo. Carmen Omonte, muchísimas gracias, Elena Carmelich, muchísimas gracias, interesantísima esta charla y seguramente en las próximas ediciones vamos a tener mucho más para seguir charlando. Ahora hablando de más, más noticias.